Hoy en la intervención inicial, antes de responder a las preguntas que tengan, quiero hablarles de refugiados. Como saben, el Gobierno del Partido Popular ha sido denunciado, lo fue ayer lunes, ante la Comisión Europea, por incumplir de manera flagrante su compromiso, que es el compromiso del conjunto de los españoles y de las españolas, de acogida de personas refugiadas. Es una denuncia que ha presentado Intermont Oxfam y que desde el Grupo Parlamentario de Unidos y Unidas Podemos, desde nuestras diferentes organizaciones, hemos apoyado como no podría ser de otra manera. Hace dos años España se comprometió a acoger a 17.337 personas refugiadas antes de finales de este mes de septiembre y a día de hoy, pocas semanas antes de que este plazo concluya, solo hemos recibido a 1.983 personas. 1.983 personas refugiadas del compromiso de 17.337 que adquirimos hace dos años. Este incumplimiento flagrante del compromiso que adquirimos supone en primer lugar una vergüenza para la imagen de España ante el conjunto del mundo. El comisario de inmigración de la Unión Europea ya advirtió este verano de que si la situación no cambiaba, se podrían abrir expedientes sancionadores a los países que estuviesen incumpliendo ese cupo. Pero es que además de suponer una vergüenza para la imagen de España, supone una gran inmoralidad. El incumplimiento de este compromiso, recuerdo que tiene que ver con una situación gravísima de emergencia humanitaria y con este incumplimiento España aparece como país que vulnera sistemáticamente los derechos humanos y eso es responsabilidad del Gobierno del Partido Popular. El Gobierno del Partido Popular nos está haciendo responsables al conjunto del país del incumplimiento sistemático de los derechos humanos. Solamente en 2017, 2.200 personas han acabado ahogadas, han fallecido ahogadas en el Mediterráneo, convirtiendo al Mediterráneo en la mayor fosa común, en el mayor cementerio de Europa. Les decía, es una vergüenza, es una inmoralidad, pero además supone una ausencia total de voluntad política. En primer lugar porque era un compromiso de mínimos. Les recuerdo que nos habíamos comprometido a acoger a 17.000 personas de un total de 5,5 millones de personas refugiadas solamente sirias. 17.000 personas son el equivalente a lo que cabe en una grada de un estadio de fútbol. Es una auténtica vergüenza y solamente se explica por una falta total de voluntad política. A más a más cuando las principales ciudades del país, y les recuerdo Madrid, Barcelona, Valencia, tienen desde hace más de un año las infraestructuras preparadas para acoger a las personas refugiadas en el momento en el que el Gobierno tenga voluntad. Las principales ciudades del país, muchas de ellas gobernadas por gobiernos del cambio, tienen las infraestructuras preparadas y, sin embargo, ni por esas el Gobierno cumple con el compromiso. Estamos, por tanto, deseando que expliquen, y así lo preguntaremos el miércoles en la sesión de control, que este Gobierno explique cuáles son las razones de este incumplimiento flagrante de nuestro compromiso y también, insisto, la violación sistemática de los derechos humanos a la que el Gobierno del Partido Popular lleva a nuestra patria. Y les digo algo que enlazará seguramente con lo que ustedes ahora me van a preguntar. Creo que es un ejemplo perfecto de la doble moral y de la hipocresía del Partido Popular que estos días pretende convertirse en el adalid de la legalidad mientras está vulnerando sistemáticamente los derechos humanos, vulnerando sistemáticamente los compromisos adquiridos con Europa y no respetando derechos que son fundamentales como el derecho de asilo y el derecho de refugio. Hipocresía y doble moral. Nosotros no le vamos a regalar al Partido Popular la defensa de la legalidad cuando son el partido que está más acostumbrado a vivir fuera de la ley y el incumplimiento de la cuota de refugiados es un claro ejemplo de cómo al Partido Popular la ley no le importa nada y está muy acostumbrado no solamente a vivir ellos fuera de la legalidad y lo hemos comprobado con los casos de corrupción o con las amnistías fiscales inconstitucionales sino que también en un ejercicio gravísimo de irresponsabilidad lleva a España cuando está al frente de instituciones como el Gobierno de España lleva a nuestro país a incumplir un compromiso europeo que está, insisto, con ese incumplimiento vulnerando de forma sistemática los derechos humanos. Una gravísima irresponsabilidad por parte del Gobierno llevarnos al conjunto de los españoles, al conjunto de nuestra patria a incumplir los compromisos en una cuestión tan importante como el asilo y como el refugio ante lo que es la mayor crisis humanitaria que estamos viviendo en los últimos tiempos.